Rápidamente te recuerdo que si quieres apoyar el canal puedes hacerlo mediante las membresías, vuélvete miembro del canal y tu nombre aparecerá aquí en los vídeos, o si no te da aquí el capital puedes ir a Twitch y ver unos cuantos anuncios cuando estemos en vivo, ya sabes que no hemos jugado la beta de Halo Infinite. Y bueno continuamos con el Inquisidor, una misión igual sencilla como las anteriores, nada más que aquí si vamos a tener que aplicar unos cuantos trucos y pues dependemos un poco de la suerte. Si viste la guía legendaria o ya te sabes el camino es básicamente lo mismo, solo van a cambiar unas cuantas cosas. Y ahora, ¿cómo empezamos con esto? Le quitamos el rifle, le das a este sujeto, lo traicionamos con puro espadazo y nos vamos a asegurar de darle un espadazo a los Grunts únicamente, no más, y después vamos a volver a matar a este líder de espadazos. ¿Por qué nada más le queremos dar un espadazo a los Grunts? Porque no queremos que se mueran de espadazos, queremos matarlos a golpes. El sobrescudo solo nos lo van a dar si se mueren a golpes, entonces la espada no cuenta para el sobrescudo, así que asegúrate de matar a los Grunts con puro golpe normal. Y cuando se abra esta puerta vas a prender el camuflaje y avanzar. No quieres perder el camuflaje un poco después porque te pueden llegar a ver, así que simplemente préndelo y como puedes ver aquí me alcanzaron a dar unos cuantos tiros, pero no pasa nada, el sobrescudo nos ayudó. Y más que nada esta misión se basa mucho en aprender a usar el camuflaje y el head glitch, que ahorita te explico qué es el head glitch cuando lo empecemos a usar. Pero sí, así te digo, si viste la guía legendaria, esto no es muy distinto, el camino es lo mismo, los trucos son básicamente los mismos, no vamos a hacer nada diferente, solo es cuestión de tener un poco de suerte. Eso sí, se complica un poco más a la hora de avanzar entre los pasillos, porque ya ves que los enemigos son invisibles o a veces tus aliados pues no sirven de nada. Y más que nada lo más tardado es el inicio del nivel, así que aquí prendí otra vez el camuflaje para bajar de ese elevador y aquí como puedes ver en cuanto se acabe el camuflaje te llueven los disparos, así que quieres avanzar rápido y activar aquí este botón y después head glitch en esta caja. Como puedes ver como que se mete nuestra mira mitad dentro de la caja y mitad afuera, eso es el head glitch, básicamente es que tu cabeza de tu jugador se quede adentro y a la vez afuera, entonces como el hitbox queda adentro, los enemigos no saben dónde estás y eso ayuda bastante. Ahora lo que voy a continuación es simplemente matar a todos los enemigos que están aquí, lo que yo te recomiendo es irte primero por los grunts y los elites, ya que mueren ellos ahora sí atacar a las torretas sentinelas, no quieres pues mostrarte un poco antes, tus aliados te van a ayudar bastante, son dos disparos de refledas y cuando vengan los grunts no te preocupes, simplemente con mucho cuidado ven y dales un headshot, a veces se ponen medio bélicos queriendo disparar cuando mueren, pero no pasa nada. Aquí estuve un buen rato buscando otro grunt que estaba perdido, ya sabes que no les gusta salir luego, solo te atacan a ti, entonces una vez los encontré procedí a matar a los elites que vienen, también vienen unos cuantos elites acá arriba, entonces pon atención porque van a venir elites más grunts con aijoneador, en cuanto vayas matando se van a venir abriendo puertas y van a salir más, entonces sí, mucho ojo ahí cuate. Y la única razón por cierto por la cual estamos matando de manera legal a estos sujetos, es porque queremos que el elite de la espada venga hacia nosotros, podríamos intentar avanzar toda la siguiente sección con el head glitch, evitando que nos ataquen, pero lamentablemente los elites con espada no buscan tu cabeza, o sea, literalmente ellos se van por el hitbox de tu cuerpo en lugar del de tu cabeza, así que aunque metas el hitbox de tu cabeza dentro de una pared, ellos se buscan tu cuerpo, así que te van a atacar, y pues sí, básicamente a los elites con la espada no los puedes evadir tan fácilmente con ese truco, así que si no hubiera elite con la espada lo haríamos, pero como ahí simplemente es cuestión de seguir avanzando de manera normal, hasta que pues salga el elite con la espada, aquí yo aquí estaba esperando a ver qué pasaba, y fue así como de ok, parece que ya están todos vacíos, ok, sabía que este vato de la espada seguía ahí, y fue así de ok, lo logré sacar, una vez me aseguro que están muertos todos, puedo venir a matar a los grunts con las torretas, y ya sabes, a puro golpe para que nos den sobre escudo, y para asegurarme, yo sabía que había matado a mi aliado a golpes, más dos grunts, más una torreta, era sobre escudo garantizado, entonces cualquier cosa destruye la otra torreta, igual si quieres, no pasa nada, ahora el combo que quieres llevarte es el rifle de as, aunque si te soy honesto, no creo que habría alguna diferencia en usar rifle de as, a usar algún otro, este, otra arma, pero sí, agarré rifle de as, no recuerdo por qué, pero bueno, aquí prendí justo cuando iba por el pilar el camuflaje, y después de nuevo head glitch en esta sección, esto es lo que hay que hacer, y así es como vamos a avanzar, simplemente cada vez que podamos avanzo, me head glitcheo, aquí como no había enemigos, vine hasta acá, me head glitcheo en esta pared, y después me prendí el camu, y empecé a avanzar sobre estos pilares, aquí como puedes ver mediante el brinco, como que recibí un impulso, eso es por los disparos y la calavera, y aquí a veces te dan un punto de control, yo tuve suerte de que lo dieran, porque esta parte se va a poner medio bélica, prendí el camuflaje y decidí avanzar, pero pues no se murió rápido este elite, eso hizo que un segundo elite apareciera, entonces lo que hice fue venir aquí a esconderme, y estar a mi strat, no sé si haya una mejor forma, probablemente si nos vamos head glitchando sería más fácil, pero lo que yo hice aquí es simplemente esperar aquí escondido, eventualmente los elites van a entrar a esta puerta, y los elites que van a entrar son los dos que aparecieron, si es que no los matas, y todos los enemigos que nos brincamos con el head glitch, y la parte de atrás, entonces simplemente es cuestión de esperar que vengan todos los elites y los grunts, como puedes ver lo que puedes hacer es que cuando un elite te va a pegar, simplemente le pegas tú y le vas a dar la vuelta, y así le puedes dar un segundo golpe en la espalda, entonces esa es la mejor manera de pasar esta sección, y una vez te aseguras que todos están muertos, vamos a seguir, y aquí me morí porque se me olvidó prender el camuflaje, quieres prender el camuflaje y hacer exactamente lo mismo, ahora en este cuarto te vas a esconder, y a volver a esperar, a veces no se van a meter a este cuarto, entonces lo que yo te recomiendo hacer es simplemente, intentar hacerle un combo noob, ya sabes moviéndote de aquí para allá, como estos elites no son ultras, porque son los herejes, simplemente les podemos dar sin ningún problema el combo noob, o agarrarlos a golpes, y simplemente es cuestión de avanzar normal, aquí como puedes ver esos vatos se quedan ahí atrás, no vienen hacia mí, entonces les pude dar unos hechos desde atrás, y en cuanto me vi en problemas, de nuevo, la técnica del head glitch, siempre yo recomiendo hacerlo en una esquina para evitar problemas, y me pongo el camo, intento buscar la kill por la espalda, y después avanzar, el head glitch es bastante bueno en esta sección, y en otros niveles también lo vamos a andar ocupando, y ya estamos cerca de llegar a pesar, que es una de las misiones más tardadas, pero eso es para otro vídeo, aquí en esta sección, quieres colocarte cuando sobre la puerta de este lado, y esperar que se cargue bien tu camo, porque si no te van a matar, y de nuevo a puro head glitch, como puedes ver aquí, en cuanto entré, la primera esquina que encontré, ahí me head glitcheo, después espero que se cargue el camo, prendo camuflaje y me muevo, aquí es importante de que el camuflaje, te esperes un poquito antes de que se mueva, porque acuérdate que se tarda en activarse, entonces simplemente prende el camuflaje, y ya que estás seguro que estás en camuflaje, ahora si, dejas de head glitcharte y avanzas, y ahora en esta sección, te prendes el camuflaje de nuevo, ignoras a esos dos elites que están ahí atrás, y vienes para acá, aquí como puedes ver, me quitaron escudo, pero no pasa nada, simplemente es cuestión de esperar, y aquí yo si te recomiendo, que por favor tengas, este, pues la suerte, o grindies la puerta de la derecha, si te sale la otra puerta, moverte para allá, puedes hacerlo mediante head glitch y camo, pero si abre esta puerta que está aquí, simplemente head glitchate, mete camo, head glitchate, y vas a llegar a esta sección, y lo que quieres es llegar a donde está la banshee, con camuflaje, y ahora, aquí te voy a ser honesto, me mataron, como puedes ver, me deshizo esa banshee, me regresé al menú, ya sabes, el hack, y cuando volví a entrar, yo estaba checando unas cosas del OBS, y por alguna razón, se me movió el mouse, no sé para dónde terminó viendo, estaba viendo hacia abajo, y fue así de, ok, y la banshee que me estaba atacando, dónde quedó, ahora, para dónde vamos, entonces, yo lo diré que, tuve suerte de que la banshee, pues me ignoró por completo, en esta sección, así que, puedes intentar, lo mismo de ver hacia abajo del mapa, y pues, ya sabes, nos dirigimos al final de nivel, aquí prendemos el camo, y nos volvemos a meter a la puerta, y con eso termina la misión, bueno, sí, esta fue mi manera de completar, el inquisidor legendario, con todas las calaveras, pues nada, gracias por ver, y hasta la próxima.